Bienvenida y de presentar este webinar a nombre del director de Anugestik y de la maestra Carmen Tenis, que es la coordinadora de esta comisión. Dentro de esta comisión nos acompaña también el maestro Manuel Ponce, que también es secretario técnico de aquí, de la comisión. Y bueno, a nombre de Anugestik, MetaRed Global, MetaRed México, CEDIES, ICANN, el Instituto Tecnológico de Mérida, la Universidad Modelo, agradecemos su presencia a este webinar que tiene por nombre Impacto y Principios de la Aceptación Universal para la Inclusión Digital y Multilingüe en Internet. Este webinar forma parte de un conjunto de actividades que se están realizando a nivel local, regional y global, englobado dentro del Día de la Aceptación Universal, que tiene como propósito concientizar y fomentar su adopción. En este año nosotros definimos generar estrategias para integrar los temas de aceptación universal dentro de la comunidad académica, ya sean en los planes de estudio como actividades formales o no informales en las instituciones de educación superior en México. Por ello, queremos que participen, ya estarán participando, académicos, investigadores, representantes de la academia, operadores de red afines a estas áreas que son relacionadas con la implementación y gestión de servidores de correo y páginas web. Esta actividad termina o tiene un cierre el 26 de abril, donde ustedes están invitados. Y en esta actividad lo que vamos a hacer es definir estas estrategias, actividades que vamos a estar realizando. Y como parte de esta actividad, también se realizaron la traducción de los temas propuestos por el Grupo de Aceptación Universal, mismos que podrán revisar y acceder, en unos enlaces que les estaremos compartiendo con los temas propuestos para el análisis y revisión para poderlos implementar. Bueno, para esto, el día de hoy nos acompaña en este webinar, Daniel Fink, y me voy a permitir leer una pequeña reseña de Daniel. Daniel es gerente de relaciones con stakeholders Brasil de ICANN, que es la corporación para nombres de internet. Él se unió en mayo del 2014 y tiene su sede en Sao Paulo, Brasil. Se desempeñó como jefe de ciencia y tecnología para la Embajada de Brasil en Seúl y tiene un doctorado en ciencias de la gestión del Instituto Superior Coreano de Ciencia y Tecnología. Anteriormente a unirse a la ICANN, Daniel fue el director ejecutivo de la Secretaría de NET Mundial. Y adicionalmente quiero, entre paréntesis, comentar que Daniel, en todas las actividades que realizamos, con respecto dentro de la comisión, en temas de los nombres de dominio, Daniel siempre nos ha estado acompañando y apoyando para realizar, no solo en parte de formación, sino también en talleres para la adopción dentro de nuestra región. Y muchísimas gracias Daniel por estar aquí y sin más, te cedo el micrófono y bienvenido de nuevo. Hola profesor Eunice, hola Manuel, hola a todos los participantes. Muchísimas gracias por la amable presentación. Es un honor estar aquí. No es la primera vez con los amigos de Anuyes, esta es una partnership, una amizad que ya nos sentimos miembros de la familia, la gran familia de Anuyes, la gran familia de C.D.I.S., de Tecnológico de Mérida y de Universidad Modelo. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Hoy estoy aquí, entonces, como profesor Eunice habló, para comentarles, hacer el primero paso en esta jornada que gustaría proponerles en el tema de la aceptación universal. Yo trabajo en ICANN con el sistema de nombres de dominio ya hace 10 años. Ya soy un viejito en este tema y les digo que una de las tareas que más me emociona es estos conceptos de aceptación universal, porque es la oportunidad de hacernos algo muy relevante para los usuarios de internet en todo el mundo. Y gustaría de presentarles y compartir ideas. No vamos a tratar de temas técnicos, mas sí generar algún acuerdo, quizá compartir algunas ideas que nosotros tenemos y ver cómo les parece. Bien. Entonces, vamos a ser muy dinámicos. Estamos compartiendo enlaces en el chat para que miren preguntas a cualquier momento, levantar la mano y mil perdones por mi español. Yo soy de Brasil, pero voy a hablar despacio y si algo pasa mal con mi idioma, por favor me interrumpan, ¿ok? Si quiere, podemos poner alguna presentación. Daniel, perdón que te interrumpa, pero también quería invitarlos, si pueden encender sus cámaras para poder interactuar también entre nosotros. La realidad es que en este tema que es introductorio, así como él lo comenta, pues sería muy bueno que si tienen alguna duda puedan también compartirnosla, compartirnosla, que podamos interactuar para que sea más dinámica la participación. Sí, por favor. Voy a hablar de corazón, ¿ok? Mi corazón habla español. Entonces, vamos a hablar un poco del impacto y principios de la aceptación universal. Y este tema tiene una parte muy importante para trabajarnos con las universidades. Las universidades, en nuestra visión, son las que aprenden, producen contenidos y preparan las futuras generaciones para su mejor desarrollo profesional posible. Y creo que aquí tenemos un buenísimo tema para trabajar, para nuestros estudiantes y también para nuestros proyectos de investigación, ¿ok? Y hay muchas oportunidades por ahí. La siguiente, quería comenzar con un poco de humor aquí. Imaginemos que tenemos un universo paralelo donde la internet no se hubiera inventado, se ha inventado en Estados Unidos, pero sí pensemos que la internet fuera inventada en otro país. ¿Cómo sería la internet y la computación? La siguiente, por favor. Entonces, en este otro universo que estamos proponiendo aquí, la internet fue inventada en Corea del Sur. ¡Wow! No sé si se acuerdan del señor Gangnam Style, el señor Psy, aquel que bailaba así. En este nuevo universo, el señor Psy es el padre de la internet mundial. Y cómo serían las páginas de la internet, cómo serían los dominios de los sitios en coreano. Entonces, la internet, con todo su poder, con todo su valor, nosotros tendríamos que aprender el idioma coreano. ¡Wow! ¿Cómo se sienten en este universo? ¿Bien o mal? Siguiente, por favor. Entonces, si la computación hubiera empezado en Corea, probablemente se utilizarían este conjunto de caracteres. Los caracteres del idioma coreano. ¿Es fácil de aprender? Sí, muy simple. ¿Hacen sonidos? Sí, igual a nuestro alfabeto. Pero, tendríamos que nos adaptar. Siguiente, por favor. Y el profesor Eunice también, si quería utilizar su correo electrónico, podría utilizar su nombre, claro, Eunice. Pero el dominio sería en el coreano. Pero, oh, meu Deus, para poner este en el teclado, tendría que cambiar el teclado en su computadora. Mucho trabajo. Entonces, Eunice no quiere vivir en este universo. Creo que Eunice prefiere vivir en el universo que nosotros necesitamos, ¿no? Siguiente, por favor. Fortunadamente, afortunadamente, en nuestro universo, la internet fue creada con un conjunto que nos suena muy familiar. De caracteres. Esta es la famosa tablita, tablita ASCII, que nosotros utilizamos en la computación. Esta fue utilizada desde las primeras computadoras. Es una tabla simple, económica, en términos de capacidad de memoria. Entonces, cada letra, cada número, se puede representar con un conjunto de solamente 7 bits. Y fue ahí que la internet empezó, de la manera más simple, de la manera más adecuada para las computadoras. Pero, pero, desafortunadamente, este no es el idioma que el mundo utiliza. No es el único idioma que el mundo utiliza. Incluso, mis amigos, para nosotros, de nuestra región, que hablamos español y hablamos portugués. Entonces, no sé si ya se preguntaron, ¿por qué yo no puedo tener mi N en mi nombre de dominio? ¿Por qué yo no puedo tener mi N en el nombre de correo electrónico? ¿Será que no es posible? Creo que sí. Eso que vamos a ver ahora. Siguiente. Ahora, dejamos las bromas de lado, la historia de lado, y hablamos de nuestro mundo actual, de nuestro universo actual. Multilingüismo es un factor importantísimo para la inclusión digital. No es un tema que nosotros de ICANN hacemos solos, pero sí un acuerdo, un hecho, que tienen muchas cumbres internacionales hace mucho tiempo. Entonces, avanzar con el multilingüismo en los nombres de dominio y direcciones es la clave para dar las bienvenidas a los nuevos usuarios de Internet de todo el mundo. Y para eso, necesitamos hacer una cooperación realmente global en todo el mundo. Y hay una importancia geopolítica muy grande y hay una tarea técnica quizá mucho mayor. La siguiente. Como sabemos, inglés no es el único idioma que se utiliza en el mundo. En verdad, no es el idioma de la mayoría. Hay muchos más hablantes de mandarín, de español, de portugués, de árabe, en el mundo que vivimos, en el mundo donde tenemos la Internet. Y también sabemos que los nuevos usuarios de la Internet no son de Europa, no son de Estados Unidos, pero sí de nuestra región, de África y de Asia. Y estas personas creo que, no sé si están de acuerdo, tienen el derecho, derecho humano de experimentar la Internet de la manera más natural posible, con mucho respecto a su cultura y su idioma. Y creo que este es un avance que ya es tiempo de la Internet empezar a trabajar. Siguiente, por favor. Entonces, ya empezamos nosotros de la ingeniería de Internet, del sistema de normas de dominio. Ya empezamos a trabajar difundiendo nuevos nombres de dominio internacionalizados en el idioma de cada país, de cada cultura en Internet. Entonces, aquí tenemos ejemplos de extensiones de código de país, las hermanas de .mx, en México, hermanas de .br en Brasil. Y como pueden ver, en otros países donde no se utiliza el conjunto latino de carácter. Entonces, aquí hay los equivalentes, por ejemplo, en Rusia, el equivalente en cirílico, en Corea, el equivalente en coreano y así por delante. Eso ya existe, ya está en operación en la Internet de hoy, ¿ok? Siguiente. Hicimos también expansión en el DNS. Antes, los dominios tradicionales de Internet, como saben, son los tradicionales .com, .edu y así por delante. Desde 2009, entonces, empezamos a trabajar con estos dominios para los códigos de país, dominios internacionalizados para los códigos de país. Y también, desde 2012, mis amigos, tendremos dominios más largos en caracteres latinos, por ejemplo, .technology, .bank y muchos otros. Y también códigos en otras escrituras, como ciudades, nombres de ciudades en chino, en árabe y muchas otras extensiones, ¿ok? Entonces, esto ya es una realidad en el sistema de nombres de dominio, como muchos de ustedes creo que ya están familiarizados. Siguiente. Aquí tenemos ejemplos de IDNs, ¿no? Interesante que estos nombres ya existen en Internet. Aquí, nombres de sitios en armenio, en georgiano, en coreano y así por delante. Son raros para nosotros, claro, pero son mucho mejores para las personas de estos países, ¿no? El siguiente. Y aquí también tenemos ejemplos de correo electrónico, las direcciones naturales para personas de muchas ubicaciones. Aquí podríamos agregar también en el número 7 o 8 las extensiones con Cedilla, en el caso de portugués, que nos hace mucha falta, y también las ñas de español. Siguiente. Un caso que me encanta, y solamente para decirles que las extensiones internacionales de dominio no es una cosa solamente de los asiáticos, no es una cosa solamente de los árabes, pero también muy, muy importante para nuestras culturas originarias. En el caso de Paraguay, Paraguay tiene dos idiomas oficiales, el guaraní y el español. Casi toda la población de Paraguay habla guaraní, que es el idioma originario de América del Sur. El NIC Paraguay ya tiene la implantación de los dominio en guaraní, que utiliza un conjunto de caracteres latinos, como nosotros, pero algunos muy especiales, como acentos en consoantes y acentos distintos de español y portugués en vocales. Y esto también representa un respecto muy, muy grande a las culturas originarias que podrán utilizar sus idiomas en el DNS. Creo que lo mismo, y aquí tenemos la primera idea, primera reflexión para hacer, ¿cuáles son las culturas originarias de México? ¿Creen que hace sentido acordar de estas culturas originarias y traer todo este respeto cultural al mundo de tecnología? ¿Cuál es el rol de las universidades de México en este hecho? ¿Creen que hay? Si sí, podemos trabajar juntos con eso, y nos encantaría trabajar con usted. Siguiente, por favor. El desafío, como hablaba, no es poner los idiomas internacionalizados en el DNS. El gran desafío, mis amigos, es trabajar con toda la comunidad de programación, desarrollo de software en el mundo. El fato es que muchas aplicaciones, muchos servicios de internet en línea, no están listos, actualizados, preparados para trabajar con los dominios internacionalizados. Entonces, hoy en día, es posible que una persona que tiene un correo electrónico en árabe va a registrarse en un periódico, en una newsletter, y el sitio no acepta este correo electrónico árabe como un dominio válido. No se acepta, no se acepta porque el dominio no existe, no, el dominio existe, es de una persona, todo es cierto, pero el programador necesita actualizar, alguna pequeña actualización en sus códigos del sitio. Y ahí tenemos que hablar con todos los programadores y preparar nuestros estudiantes de programación para estas nuevas tareas. Siguiente. Ya hicimos una evaluación, una investigación global, de cuál es el nivel de aceptación de los distintos correos electrónicos internacionalizados. Y aquí, desde arriba hasta abajo, cambia la complexidad del dominio internacionalizados. Por ejemplo, RTL significa right to left, es un dominio en árabe, abajo es un dominio en chino, y así por delante. Y vemos que menos del 10% de esta muestra de sitios que avaliamos en 2022, acepta los correos electrónicos internacionalizados. Cuando el correo electrónico tiene un poquito menos de internacionalización, quizá un nombre en ASCII, y un nombre de usuario en ASCII, y un nombre de dominio en internacionalizado, se acepta un poco más. Pero el ideal, en el futuro, tenemos que cambiar esto para tener aceptación 100% en todos los sitios de internet. ¿Qué es esto? Esto es oportunidad comercial. Esto es oportunidad de contratos para los programadores. Esto es trabajo. Esto es dinero, por fin, para nuestros estudiantes y un futuro mejor. Y para nosotros también, muchas oportunidades de investigación, muchos papers, muchos proyectos que podríamos hacer para llegar a este objetivo. Siguiente. Aquí, solamente para contarles ejemplos de cómo se mezclan los dominios tradicionales de ASCII con los dominios internacionalizados, donde el protocolo de codificación se llama Unicode. Creo que muchos de ustedes ya están familiarizados, no quiero entrar en los temas técnicos ahora, pero Unicode es la codificación que nos permite hacer más de la simple tabla ASCII originaria. Entonces, el Unicode permite que el registro de todos los caracteres posibles en internet. Y aquí, entonces, tenemos muchos ejemplos de dominios que están en utilización en la red de hoy. Imaginen que Mérida es un gran destino para turismo en el mundo, que muchos turistas de China quieren visitar Mérida, conocer las maravillas de México, las playas y así por delante. Si tenemos clientes de China, por ejemplo, que quieren registrarse en este hotel de Mérida, y este hotel no acepta sus correos electrónicos, perdimos negocios. Entonces, siempre aceptación universal tiene dos vías. Si no aceptamos, dejamos de nos comunicar con el mundo. Si aceptamos, estamos más próximos de un internet más multilingüe para todos. Entonces, creo que los beneficios son bastante claros. Siguiente. Y aquí, entonces, tenemos finalmente el concepto de aceptación universal. Aceptación universal nada más es do que una buena práctica de programación. No es un producto, no es un servicio, pero sí un recordatorio para los programadores, para que adopten, se acuerden de las buenas prácticas de aceptación universal cuando van a desarrollar algún software o cuando van a adaptar algún software. El futuro, todos los programadores y administradores de sistemas tienen que considerar que la internet ahora es un ambiente multilingüe. Y los conceptos de aceptación universal serían muy interesantes que las universidades podrían empezar a tratar de estos temas con sus estudiantes desde ya. Y para eso, el profesor Dionísio tiene una sorpresa muy interesante para usted. La siguiente. Entonces, aquí tenemos el objetivo de aceptación universal. Y me encanta esta sentencia que dice que todos los nombres de dominio y dirección de correo electrónico válidos tienen que funcionar en todas las aplicaciones de software. Esto es solamente lo que tienen que acordar hoy al respecto de aceptación universal. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahora? Ya estamos casi al final. Y me encantaría tener alguna discusión con usted. Por el momento no hay ninguna pregunta. Vamos a esperar un momentito a verlo para que se animen. Los animamos de verdad a que si tienen dudas, que no los hagan saber. Más que duda, más que duda, es este, bueno, estoy, nunca me había puesto a pensar en este tema que nos están comentando ahora, la importancia. Y creo que como docentes y esto, pues hay que preparar a los chicos para que, para, para todas estas adecuaciones que se requieren, ¿no? Porque es una tarea muy, no muy difícil, pero el impacto creo que nos beneficia a todo mundo, ¿no? Precisamente por todas las características que ya nos mencionó el doctor. Muy claro y muchas felicidades por su presentación. Gracias. Profesora Elsa, muchísimo obrigado por, muchas gracias por el comentario. Sí, es verdad. La adaptación técnica es muy simple. A veces es un cambio de una simple library en el código. Y lo más difícil quizá es que los chicos se acuerden de esto y que miren a sus aplicaciones. Es verdad. No es rocket science, como se dice, mas muy importante de difundir. Gracias. ¿Seguimos? Ok. Entonces, la siguiente. Entonces, aquí, como hablamos, creo que ya hablamos mucho respecto de la importancia de aceptación universal. Y les digo que hay un movimiento súper grande, principalmente en Asia, y que ya disfrutan de oportunidades comerciales enormes. Imaginen la cantidad de oportunidades de trabajo que nuestros estudiantes tienen trabajando para empresas grandes, en softwares enormes, que necesitan de expertos en la aceptación universal para adaptar sus servicios, ¿no? Entonces, creo que podríamos ayudarlos mucho en sus futuros con este tema. La siguiente. Y acá tenemos cinco campos que la aceptación universal considera en términos de aceptar, validar, procesar, armazenar y visualizar. Cada una de estas áreas tienen sus características, buenas prácticas técnicas adentro de la aceptación universal. Y la buena noticia es que todas estas prácticas ya están muy bien descriptas y Eunice va a comentar un poco al respecto de eso. Siguiente. Entonces, ¿quién puede ayudar a lograr con la aceptación universal? Este es parte de nuestro esfuerzo de llegar a todos los distintos segmentos interesados, todas las partes interesadas. Y, claro, estamos hablando con facilitadores de tecnologías, con las empresas, con los proveedores. Y con usted, estamos muy animados, muy emocionados de tener esa oportunidad de trabajar con el sector académico de México en este tema. Siguiente. El rol del sector académico para nosotros es muy claro. Y podemos empezar trabajando con las propias universidades y actualizar sistemas de correo electrónico para los estudiantes para que sean compatibles con los nombres internacionalizados. También, planes de estudios. Y esto que el profesor Eunice va a comentar, cómo podemos colaborar, trabajar juntos con nuevos planos de estudios de TI para enseñar a los estudiantes cuáles son esos conceptos. Tenemos que capacitar a los profesores y generar conciencia. Y, en mi opinión, en mi humilde opinión, creo que tenemos una gran oportunidad de hacer proyectos en conjunto. Y nos encantaría, como ICANN y como miembro de la comunidad técnica, hacer acuerdos de cooperación con universidades e investigadores para avanzar en este tema. Siguiente. Y aquí les dejo algunos enlaces interesantes. Este sitio, UASG.tech. Si quieren irse a poner aquí en el chat. Es nuestra referencia. Es nuestra iglesia donde tenemos publicadas las buenas prácticas y donde se refiere. Y también tenemos contenidos en un buenísimo trabajo de desarrollo de currículos de aceptación universal para que sean adoptados por las universidades. Y lo tenemos ahí en el enlace. Y quería ahora invitar a la profesora Eunice que nos conte un poco qué estamos haciendo con los currículos universitarios de Eunice. Si quieres, gracias. Claro, Daniel. Pues, muchas gracias. Fíjense que al inicio algo que les estaba comentando es que estábamos trabajando con la traducción de estos documentos para que ustedes puedan tener acceso en nuestro idioma y poder revisarlos. Entonces, el enlace que ya les contiene o es un borrador en donde el grupo de aceptación universal hace una propuesta sobre los temas que se requieren para poder llevar a cabo esta mejora dentro de los sistemas. Y ahorita les voy a compartir en el chat un enlace del drive donde están esos documentos que también se los vamos a enviar por correo electrónico para que puedan acceder y los puedan revisar. Y estos temas que se están proponiendo, lo que hemos estado trabajando con ya con profesores que están impartiendo materias afines, es identificar estos temas en donde pueden, en donde se pueden agregar dentro de los planes de estudio, pero adicionalmente entendemos que como académicos es un poco complicado a veces que en las instituciones puedan agregarse estos temas. Entonces, la idea que queremos es que hagamos propuestas como académicos de en dónde, qué tipo de actividades y en qué espacios podemos realizar o impartir o se pueden impartir estos temas para que los estudiantes y también, bueno, empezando con los profesores, puedan adquirir este conocimiento y lo puedan llevar también a sus estudiantes. Si pueden abrir el enlace en la última, en el último documento está esta propuesta de los temas que son de fundamentos de programación, de introducción a los nombres de dominio internacionalizados y también en el enlace pueden revisarlos. Revisarlos, si se dan cuenta ya estos temas son una propuesta que ya te da el grupo. Entonces, el objetivo es que podamos analizarlos o ustedes como académicos también los puedan identificar en dónde pueden insertar estos temas o en dónde se pueden difundir y capacitar para capacitar también a toda la comunidad académica. El viernes 26 de abril, el objetivo que tenemos para la actividad es que podamos definir estas estrategias. Vamos a realizar una pequeña dinámica donde se van a estar realizando preguntas en dónde ustedes van a estar dentro de las mesas de trabajo abordando o estén aportando ideas sobre en qué espacios también pueden estarse dando. Y bueno, Daniela, hay una pregunta también. Jorge, no sé si quieras comentarla o quieres que la lea. Sí. Buenos días. Hola, Daniel. Nada más Jorge Canto de la Universidad Modelo. Nada más quería comentarnos o hacer la pregunta con respecto a cómo ves desde tu postura o tu posición en ICANN el tema de qué tanta información estamos perdiendo nosotros las universidades por no tener esta configuración internacional, ¿no? O sea, ¿por qué te digo esto, no? Muchos de mis estudiantes de nivel de incentura ya te están manejando contenidos coreanos, obviamente en gran parte en temas de entretenimiento o cuestiones de interés económico, político, incluso tecnológico por parte de China o árabes. Entonces, son contenidos que realmente en muchas ocasiones nosotros los profesores los manejamos o intervenimos, pero no dentro de la parte digital del acceso a esta información, ¿no? Estas nuevas generaciones digitales vienen ya con una capacidad mucho mayor a la nuestra de poder comunicarse con gente con otros idiomas del otro lado del mundo debido mucho a esa parte del contenido de entretenimiento que está viniendo de esas áreas del planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú, desde tu perspectiva, cómo nos impacta en términos de conocimiento en las universidades de acceso? Porque tú mencionabas hace un rato en tu plática, pues en temas comerciales, ¿no? Pero en temas de conocimiento, ¿qué nos estamos perdiendo? ¿Qué estamos avanzando? ¿O podríamos llegar a avanzar en ese sentido? Súper, Jorge, súper. Muchas gracias por el comentario y la pregunta. Yo divido este tema en dos partes, como mencionaste. Muy importante aclarar. Los temas de contenidos que mencionaste en otros idiomas y que nuestros estudiantes trabajan e interactúan, contenidos en árabe, en chino, en coreano y todo, claro que se difundieron muy rápidamente. Todas las aplicaciones, Facebook, TikTok, todos estos, trabajan ya muy bien con idiomas internacionales, ¿no? Todas las interfaces, ya todo, no hay problema dentro de la aplicación y dentro del mundo de los contenidos. El acceso, como mencionaste, los enlaces, este sí, necesitan de este paso. Y este paso es la situación universal. La situación universal no trata de contenidos, pero sí trata solamente de las direcciones, correo electrónico y e-mail. Y para comentarle que, y eso es lo que más me encanta, es que yo pongo todo el esfuerzo que puedo para traer nuestra región en conjunto con todo el mundo, en conjunto con los demás países, es que no estamos perdiendo nada hasta ahora. Estamos en el mismo momento de evolución que los otros países. Entonces, no estamos atrasados con la aceptación universal. En contrario, estamos haciendo las mismas discusiones que están ocurriendo en otras partes del mundo, en este tema de traer el conocimiento de las buenas prácticas para que los enlaces estén perfectamente multilingües, como están nuestros contenidos de internet hoy en día. Y sí, los estudiantes pueden disfrutar de estas oportunidades porque hay reformas para que sean hechas en todos los sistemas. Y esto incluye las grandes operaciones de internet de todas las empresas. Entonces, creo que esta es mi visión. No estamos perdiendo nada, pero sí tenemos, creo, una buenísima oportunidad para no perder y ganar mucho. No sé si está de acuerdo. O sea, ¿quieres decir que en cuestión de conocimientos todavía nos estamos apoyando en manejar los idiomas en los mismos países? Entonces, pues, en el caso, pensando en estos países clave, ¿no?, que son los países árabes, Asia, China, Corea, todos ellos, están en las mismas que nosotros, pero, por ejemplo, el momento de ya contactarnos de manera oficial con alguien de China que tenga un correo electrónico en sus caracteres, mientras nosotros no podamos enlazarnos con él, vamos a perder comunicación y viceversa, ¿no? O sea, seguiríamos segmentando al mundo en ese sentido, entre los que manejan un tipo de caracteres y otros, ¿no? Bueno, esta discusión desde el punto de vista económico, social, mencionabas también al inicio la oportunidad o áreas para hacer investigación. ¿Cuáles son las investigaciones que están desarrollando tus colaboradores en otras partes del mundo con respecto a estos temas para que nosotras, las universidades, empecemos a manejar o abordar estos temas? Muchísimas gracias. Entonces, las investigaciones pueden ser hechas por, de manera, incluso por estudiantes de áreas sociales, cuando podemos hacer estatísticas, por ejemplo, de cuál es la más simple de todas, cuál es el estatus de México en aceptación universal. Podemos probar correos electrónicos en los mayores sitios de México y hacer las mismas estatísticas que tenemos a nivel global. Podemos hacer algo que podemos hacer en nivel nacional y avaliar esto con el tiempo. Esta es una investigación súper simple y súper relevante, porque nos daría oportunidad también de después comentar con esos sitios que tienen problemas que tienen problemas y que podrían hacer una mejora en sus partes. Y también podríamos hacer investigaciones mucho más avanzadas en cuáles son las mejores técnicas para hacer adopción de aceptación universal, cómo las empresas podrían adoptar estas nuevas prácticas. Hay mucho que hacer y hay mucho que hacer también en investigación para seguridad en este mundo de correos electrónicos internacionalizados. Muchos, muchos agentes maliciosos pueden también tener algún provecho en spam o ataques y cómo que los técnicos podrán avaliar si un dominio o un sitio es válido o es algo peligroso. Entonces, mucha investigación para hacer en todos los niveles, desde los más básicos hasta los más avanzados. Y yo creo que sí, yo trabajé en universidades en Corea, Corea del Sur, y yo conozco cuál es lo que motiva a los profesores. Y creo que la oportunidad de trabajar con una organización como ICANN y otras organizaciones como Google o Microsoft, los proyectos académicos podrían tener mucha relevancia en aceptación universal porque tenían mucho apoyo de nuestras organizaciones del sector privado y de la comunidad técnica. Entonces, hacer una investigación en conjunto con una universidad para nosotros es un sueño y creo que es un sueño para usted también. Muchas gracias, Daniel. Y quiero complementar un poco esto porque el año pasado en el Tecnológico de Mérida nos sumamos como un PUP dentro de, también como parte del evento del Día de la Aceptación Universal dentro de la carrera de Ingeniería en Sistema. En una materia en específico se trabajó también o se participó profesores y también estudiantes en donde se dio un pequeño taller y hubo esta sensibilización. La verdad, la realidad es que quedaron muy motivados y hoy no nos puede acompañar la maestra porque tuvo un compromiso la maestra Saranelli. Sin embargo, dentro de lo que se quiere hacer en México es generar un pequeño grupo donde se estén trabajando sobre estos temas y ella comentó que también está interesada en participar y está trabajando también con sus estudiantes sobre estos temas. Lo va a presentar también como un caso de éxito en la reunión. Y la realidad es que estamos trabajando y lo que es lo que queremos, queremos es que como académicos se sumen también para poder tener un grupo mayor y poder impactar a más estudiantes y que se sumen también más profesores y que se capaciten también. Para esto, como bien comentaba Daniel, existen muchos recursos y hoy se tiene la oportunidad también de acceder a una de las subvenciones que Daniel, te voy a dar la palabra para que nos platiques un poco acerca de esta subvención que se tiene de ICA. Exacto, gracias. Creo que salió muy bien el momento perfecto para hablarnos de eso porque aquí estoy, Daniel, haciendo deseos, pidiendo cosas para ustedes, pero no tengo nada en mis manos, ¿no? Pero sí, tenemos cosas en nuestras manos. Por ejemplo, es el programa que llamamos de ICAN Grant, que es una iniciativa de ICAN que logró recibir muchos fondos, millones de dólares, por las subastas de las últimas rondas de nuevas RTLDs y no necesitamos de estos recursos financieros. Entonces, hicimos este programa para recibir propuestas de universidades, organizaciones sin fines de lucro que desean hacer proyectos con algún relacionamiento con el sistema de normas de dominio. y entonces, propuestas son muy bienvenidas y los aportes son muy generosos por parte de ICAN y solo necesitamos poner las cosas en el papel y trabajar juntos. Les invito a visitar este sitio y cualquier apoyo que necesitan, siempre encantado de hacer llamadas con usted y compartir información. Gracias. Gracias, Daniel. Creo que algo muy interesante con respecto a esto es que en la situación, en la parte de conocimientos en la que estamos, estamos en el punto de una sensibilización y en donde también nosotros como académicos formamos parte de esto. Requerimos también una sensibilización y una capacitación por parte, a nuestra parte, para que nosotros podamos permearlo a los estudiantes. Por eso el llamado este año es para que participemos y para que formemos parte de la definición de estas estrategias para poderlas llevar a cabo. Pero esto también involucra el que nosotros también nos estemos formando. Así que si en dado caso, al momento de revisar los temas, dices, bueno, no conozco sobre este tema. Pues una de las ventajas, y perdón, le voy a comentar a Dios, pero que se tiene al estar participando o a tener aliados como ICANN, es que cuando requieres algún tipo de capacitación en temas, en estos temas específicos, nosotros nos acercamos a ellos y ellos estén gustosos, van, imparten los talleres, dan esta capacitación. Y con esto quiero decirles que la realidad es que no están solos y el objetivo también es que dentro de nuestro país se pueda formar este grupo para que en conjunto con ellos podamos realizar esta formación y permear en un mayor porcentaje. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que nos quisieran compartir también. Siéntanse libres de tomar la palabra, queremos escucharlos. Creo que eso también nos interesa muchísimo. La buena noticia es que estaremos juntos en Mérida en un par de días. Así es. Gracias, Daniel. El 26 de abril, dentro de la agenda, al inicio, pues vamos a tener de nuevo el honor a Daniel que va a estar hablando sobre estos temas técnicos previo a las mesas de trabajo. La sede va a ser en la Universidad Modelo. Si en dado caso se encuentran fuera del estado, también va a ser este evento de manera híbrida. Pueden participar con nosotros de manera híbrida, esperando que más adelante podamos tener reuniones de manera presencial y les voy a compartir en un momentito el enlace para que se puedan registrar y dentro del sitio también adicionalmente esta grabación entendemos que no todos pudieron participar con nosotros ahora, pero este webinar se está grabando y pueden acceder también dentro del sitio de C10. Y ya creo que nada más para cerrar el invitarlos también a que si en dado caso tienen alguna duda nos pueden enviar un correo electrónico donde les vamos a poner nuestros datos y se pueden acercar a nosotros y esperamos de verdad que puedan participar dentro de este grupo que se está formando dentro del file y bueno si mientras ah bueno les compartimos también el registro en QR para que puedan ustedes registrarse en el en el evento y pues sin más Daniel de verdad muchísimas gracias de nuevo por por estar participando con nosotros porque siempre cuando hablamos contigo y te pedimos apoyo estás ahí asesorándonos y al pendiente también y darle un seguimiento gracias ahora soy yo que estoy pidiendo gracias por la oportunidad mis amigos y de la misma manera agradecemos a 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 universidades como el Instituto Tecnológico de Mérida la Universidad Modelo y a todas las instituciones aliadas que hicieron posible este evento este webinar y esperamos de verdad ver más adelante el que haya un listado más grande de universidades que estén participando en esta iniciativa con nosotros muchísimas gracias y por favor los invitamos a registrarse para el 26 y nos vemos pronto y te te смож y te c pas